Buenos días. Estamos en otro parque diferente. Bueno, estamos yendo a otro parque diferente. Esta zona está toda en obras. Ten cuidado que ahora es socavones y habrá piedras y habrá de todo. Esto es un barrio de estos de las afueras, de muy de las afueras, de Sydney. Que básicamente lo están construyendo ahora. Esto era todo campo y ahora están construyendo un barrio. Y parece ser que hay un parque de perros que es nuevo. Porque de hecho ni siquiera sale en Google Maps. Pero que está bastante bien. He visto fotos. Y está bastante bien montado. Entonces tenemos ahí a Tanzorín. Ahí, no lo ven. Y nada, esto que vamos a ver este parque nuevo. Que está en la misma zona que el parque nuevo del vídeo anterior. Hace un par de vídeos, no lo he acuerdado. Y eso, como son zonas residenciales, pues... Está todo... Está todo pues muy bien montado con mucho mimo. ¿Veis? Esto es todo por aquí, todo... Eh... ¿Cómo se dice? Para construir. Y aquí... Todo casitas. Casitas y más casitas. Mirad esa. Esa la están construyendo todavía. Casitas, casitas. Y esta, que está a medias. Y luego está esta, ahí todo tocha, con su barquito a la puerta. Pues mirad. Esto es el parque. Así valladito. Y allí hay... Eso de ahí. Es un... Pues un tejadito con unas sillas y una mesa debajo. Y nada, vamos a ver. Mirad, mirad mi churro. ¡Oh, qué bonito! Son dos perros súper grandes, eh. Ok. Pues nada, no nos quedamos en ese parque. Porque había perros muy grandotes y de razas agresivas. Que no quiere decir que los perros en sí sean agresivos, pero bueno. Pero juegan en energético. Pero juegan en energético, sí. Y mirad, es que toda esta zona... Toda esta zona, vamos, la van a construir, pero... En cero coma. Y... ¿Aquí? Sí, se acaba. Se acaba la carretera. No hay para salir de este barrio. No, chata. Otra caza nueva. Pues nada, vamos a ver si conseguimos salir de este barrio. Porque las carreteras que aparecen en Google Maps no existen en realidad. Entonces va a ser un poco difícil. Pero lo conseguiremos. Y nos vamos a ir al parque que descubrimos hace un par de semanas. Porque mola bastante más. Y los perros que van son bastante más tranquilitos y majetes. Y pequeños también. Así que nada, pobrecito. A ver si hacemos adentro correr un poco. Porque salimos y dimos una vuelta. Y a ver, hay un lago. Un lago muy chulo. Es todo marrón el agua. Pero el lago es bonito. Y está así... ¿Cómo se dice? Landscaped. O sea... Que está... Sí, que está cuidado. Está hecho a conciencia. No es un lago en plan que ha salido ahí porque sí. Está cuidadito y tal. ¿Eh? Diseñado o decorado. Decorado, diseñado. Que suena un poco raro para un lago. Pero bueno. Y... Tierra de coches de aquí. Para ver. Y gente haciendo jardín. Muy bonito. Muy bonito el barrio este. Se parece mucho a nuestro. Aunque Sergio dice que este es más bonito. Porque es como más abierto y más así. Es un tubo, ¿no? Sí, esto es una escuela, mira. Mira, qué escuela más grande. Una escuela pública. Muy poquita. Ay, pues eso. Estos construyeron el barrio. Lo primero que hicieron fue poner una escuela. Porque sabían que iba a venir mucha... Mira, un servicio de lavado de perros a domicilio. Sabían que iba a venir aquí. Mucha gente con niños. Familias jóvenes y eso. Y... Y muy bien. Y nada, eso. Que sí que dimos una vuelta por el lago ese. Y había un puente que atravesaba el lago por arriba. Y... La zona está muy, muy chula, muy bonita. Las casas, claro, son todas nuevas. Y son así grandotas y guays. Pero... Pero no sé. Como que había solo dos o tres perros en el parque. Y no nos convencía mucho. Meter a tantos ahí con ellos. Y no había nada de sombra. No sé. Bueno, sí, había la sombra de la mesa que estaba cubierta. Pero había gente ahí sentada. Entonces... No había sitio. Así que nada. Nos vamos al parque que conocimos hace poco. Ya estamos. Ya hemos llegado. Es esta calle. Y ahí sí que podemos sentarnos un ratito. Y seguramente va a haber más perros porque hace buen día. Llevamos un día de lo más adulto. Súper responsable. Vinimos para casa y llevamos desde entonces... Bueno, paramos para comer. Pero llevamos desde entonces haciendo cosas de mayores. Pues gestiones que si con Hacienda, con el seguro de Trantor, con no sé qué cosas así que teníamos ahí acumuladas. Pues mandar... O sea, con Hacienda de aquí. Mandamos un pago. A Trantor le tenía que gestionar yo un par de... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice claims? Partes. Eso. Un par de partes en el seguro. De la última vez que estuvo en el hospital, en Sash. Que fue... Cuando fue el mes pasado. Todavía no le había mandado las facturas al seguro para que nos devuelvan una parte. Y estuvimos haciendo todo eso. Y nos sentimos súper, súper mayores y súper adultos. Aquí sí. Mira cómo juega Trantor con papi. Esto es un truco nuevo que estamos haciendo. Nos lo hemos enseñado ya. Como Trantor es un perro de oler y de buscar cosas, le ponemos treats escondidos por la casa y se los hacemos buscar. Lo que le escondemos son unos trocitos de ternera seca. Os voy a enseñar aquí. ¿Veis? Esto es un trocito de ternera seca. Que es así como correoso. Es un poco goma. Y a Trantor está ahí que le encantan. Y no es muy listo. Porque aunque me vea dejarlo en el suelo, no busca donde lo dejo. Busca en los sitios que se sabe. Y entonces este se lo vamos a poner en las escaleras. Entonces, ¿veis? Yo se lo pongo ahí. Que está a la vista. Y ahora decimos que busque. Trantor, ven. 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 Busca. ¿Dónde está? Busca. Ya voy por toda la casa buscando. Busca. ¿Dónde está? Yo no lo tengo. Es como si... Para ahí no he ido. Ahí no puede estar. Busca. ¿Dónde está? Busca. Busca. ¡Ole! ¡Qué bien! Lo encontraste. Muy bien. Sí. Y ahora sigue. Buscamos como si fuera más. Y así, pues nada. Hacemos como cuatro o cinco trocines. Trantor. Otra vez, venga. Quieto. Quieto. No, 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 no. Quieto. A ver qué tal este. Quieto. Este es más difícil porque se lo ponemos en alto, no en el suelo. Aquí en el sofá. ¿Ves? Me ha visto. Me ha visto perfectamente, pero no va donde el sofá. Trantor, ven. Ven. Busca. ¿Dónde está? Busca. Coño, directo. No, está encima. La primera. Pero no lo ha visto. Está encima. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por ahí, sí. ¿Estaba rico? Me lo he tragado entero, papi. Ya me estoy atragantando. Uy, uy, uy. Ya ha pasado, ya ha pasado. Uy, uy. Me voy a la camita. Que llevo ya un par de horas jugando a Zelda. Estoy viciadísima. Bueno, Serge también, pero menos. Porque él ya se pasó toda la historia principal del juego. Entonces él ya, para él ya terminó. Pero yo no. Yo quiero hacer todas las cositas de alrededor. Todas las quiero hacer yo. Y mejorar toda la ropa y todas esas cosas. Entonces estoy viciadísima. Pero bueno, hoy era el último día del superpuente, primer superpuente de Semana Santa. Que es la Semana Santa en sí. Fue fiesta el viernes y fue fiesta hoy, que es lunes. Pero bueno, mañana ya es día de escuela. Pero solo son cuatro días y luego tenemos otros cuatro días de vacaciones. Porque viene el fin de semana, sábado y domingo. Y luego Sergio se pidió el lunes. Y el martes aquí es fiesta. Porque es Anzac Day, que es como... ¿Cómo se dice? El día de las Fuerzas Armadas. Vamos al día de... ¿Cuándo se celebra en España? El día de la hispanidad, ¿no? Que sale ahí... ¿Cómo se dice? Hay desfiles. Que hay desfiles militares en Madrid. Y se monta, vamos, la de Dios. Y pues aquí es el martes. Es siempre el día 25 de abril. Porque se celebra una batalla de la... ¿Primera? ¿Cara mundial? Sí, de la primera. En Gallipoli, en Turquía. Y que fue... Pues creo que fue el año pasado que se celebró el centenario. Y entonces lo celebran todos los años. Pim, pam, pim, pam. El 25 de abril es Anzac Day. Que Anzac, creo que lo digo todos los años que grabo vídeo el día de Anzac, lo digo. Significa las Fuerzas Armadas de Australia y Nueva Zelanda. Son las siglas de eso en inglés. En fin. Bueno, a ver. Que me voy para la cama, que Sergio ya se fue hace un ratín. Yo estaba aquí viendo Facebook y... Posts de estos tontos de los 10 mejores tuits. No sé qué. Las 10 fotos de perros más graciosas y cosas así. Madre mía. Vaya cosas que estoy viendo yo a estas horas. Pero bueno, a las horas no hay pico ya. Así que me voy a la camita. Que lo he dicho, mañana es día de escuela. No tengo que ir a la oficina, pero seguramente tendré que trabajar desde casa. Así que tendré que estar despejada. Vamos a pagar aquí. Y me voy a quedar a oscuras. Así. Pues sí. Nada. Que si os gustó el vídeo podéis darle un gusto. Dejadnos un comentario por aquí abajo con algo bonito que nos encanta y nos hace muchísima, muchísima ilusión. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Y esta es una bolita de... ¿Qué era eso? Chocolate, ¿no? ¿Qué te pone? Sí, un montón de cinco. Y este es mi desayuno, que es bastante más grande de lo que me esperaba. Y este es mi mocha. ¿Qué no tiene corazón? ¿Qué no tiene un corazón? Y este es mi aguacate smash con toast.